Y siempre una visita obligada es venir a la ex residencia del presidente de la república, Los Pinos, aquí enclavado en el bosque de Chapultepec. El ingreso es fácil, es venirse de la zona de Chapultepec y luego ya llegar a donde se ubica la ex residencia del presidente de la república. Y bien, pues aquí es, Lázaro Cárdenas del Río fue el primero que lo hizo, él inauguró esta casa que era la oficial y le puso así a Los Pinos porque era el nombre de su rancho y lo bautizó de esta manera. Esta es la entrada principal a Los Pinos, un lugar aquí en la Ciudad de México. Y este es el acceso principal a la residencia oficial de Los Pinos que antes era el lugar donde vivía el presidente de la república. Hoy se ha montado una, pues una galería con fotografías, los impresionantes jardines. Con el busto de Venustiano Carranza. El error fue que yo era una persona adicta, veía la vida fácil y sin responsabilidades. Gracias. Gracias. Gracias.